Caracas, epicentro geopolítico, Venezuela, fortalece alianza con países del alba. Encienden alarmas, oposición preocupada por llamado a que militantes políticos combatan bachakeros. Complot internacional, canciller Delcy Rodríguez, alerta sobre agenda de golpes suaves en el hemisferio. S.O.S. desde el estado Sucre sostienen que economía familiar sufre por alto costo de útiles escolares. Condenan violencia, PSV exige que la mesa de la unidad firme acta para reconocer resultados electorales. Noticiero Benevisión, laureado, Guardia Nacional premia trabajo de corresponsal Ángel Marcano. Noche amarga en Ferguson, emergencia policial por violentos desórdenes públicos. El gran desafío Salomón Rondón es presentado oficialmente por su equipo inglés. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión. José Manuel Dos Pasos y quien les habla, Jessica Brizuela. Estamos listos para ofrecerles toda la información. Comenzamos. Durante la cuarta reunión extraordinaria del Consejo Político del ALBA, el presidente Nicolás Maduro denunció un plan para arreciar la guerra económica contra los llamados gobiernos progresistas de América Latina, el cual se estaría llevando a cabo a su juicio desde Estados Unidos. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. El primer mandatario nacional aseguró que este plan es un intento por hacer implosionar a las sociedades de los países de Latinoamérica, el cual se ha lanzado desde las oligarquías, en primer lugar contra Venezuela. Desde el Comando Sur, así lo digo, tengo pruebas, tengo pruebas, como el Comando Sur personalmente ha colocado funcionarios claves en la embajada de Estados Unidos en Venezuela a dirigir el plan buitre de sabotaje a la economía de violencia. Precisó el presidente Maduro que en los próximos días se instalará una comisión especial con representantes de la diplomacia estadounidense para presentar las pruebas. Y estoy seguro, por lo que conozco de otros países hermanos, las cosas apuntan hacia allá, además por la brutalidad con que arremeten contra los países, articulando bandas criminales, atacando la economía, la moneda, desde adentro, desde afuera. Al término de esta cuarta reunión extraordinaria del Consejo Político de la Alianza Bolivariana para las Américas, el presidente Nicolás Maduro resaltó el relanzamiento de los planes sociales conjuntos con los países miembros, así como la reactivación de los proyectos económicos y energéticos de Petrocaribe. Desde la Cancillería, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión. El partido Un Nuevo Tiempo rechazó el llamado que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosado Cabello, a los militantes oficialistas para salir a la calle a combatir el bachaqueo. Eliani Patiño nos amplía esta información. Enrique Márquez, presidente ejecutivo de Un Nuevo Tiempo, catalogó como irresponsables las declaraciones de Cabello al considerar que no es conveniente instar a los venezolanos a un enfrentamiento. Para que un vocero tan importante del gobierno venga a decirnos que la solución a los problemas que vive Venezuela es que nos caigamos a golpes en las colas. Indicó que una de las alternativas para frenar el desabastecimiento en el país sería reactivar el aparato productivo nacional. Me refiero a ponerle la mano para investigar, para auditar, para ponerlas a funcionar, de tal manera de darle buenas cuentas al pueblo. El también diputado a la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, afirmó que el gobierno debe generar una solución inmediata ante la falta de estos productos básicos, situación que ha generado molestias en los venezolanos. Desde la Avenida La Castellana, Eliani Patiño, Noticiero Benevisión. La canciller de la República, Delsi Rodríguez, denunció la activación de la que calificó como agenda golpes suaves en contra de gobiernos del continente. Manuel Covela nos informa. La jefa de la diplomacia venezolana hizo la aseveración durante la instalación de la Cuarta Reunión Extraordinaria del Consejo Político del ALBA-TSP. Explicó que en la cita se analizaron planes de contención ante acciones desestabilizadoras cuyo objetivo sería quebrar la unión de la región, la cual, dijo, quedó demostrada en la pasada cumbre de las Américas. Estamos viviendo lo que nosotros llamamos la agenda post-Panamá. Los golpes suaves que han sido desplegados en nuestros países de la Unión es producto de esa agenda y ese momento histórico donde una América Latina y el Caribe Unida le dijo a los Estados Unidos y le dijo al Norte, nosotros no recibimos instrucciones de nadie. Nosotros somos países independientes. Rodríguez destacó que desde su fundación el ALBA ha desarrollado programas de salud y educación para favorecer a los habitantes del continente. También manifestó la solidaridad del bloque con aquellos pueblos del mundo que pasan por situaciones difíciles. Tragedias humanas como las que están aconteciendo con los refugiados y desplazados en el mar Mediterráneo que se ha convertido en una fosa como un gigante. ¿Y cuál ha sido la respuesta de las potencias que en el pasado expoliaron sus recursos y vivieron de sus recursos? ¿Cuál es la respuesta que le dan a los países del África, a los países de Asia, a los países del Medio Oriente? La llenaron y la plagaron de violencia. El Consejo Político del ALBA está conformado por los ministros de Relaciones Exteriores de cada país. Su función es asesorar al Consejo Presidencial y presentar propuestas de temas internacionales para el debate. Desde la Casa Amarilla, Manuel Covela, Noticiero Benevisión. La alcaldesa de Maracaibo, Evelín Trejo de Rosales, señaló que Venezuela pide encarecidamente una reconciliación. Aseguran que desea un país en lo que, a pesar de las diferencias, se pueda llegar a un punto de encuentro. Trejo destacó que Venezuela es una nación noble, llena de múltiples oportunidades. Enfatizó que se debe trabajar en conjunto para darle respuestas a los problemas de los venezolanos. Venezuela lo que pide a gritos es la reconciliación. Yo quiero tener de nuevo ese país que, aunque tú, Eduardo, pienses diferente a mí, puedas sentarse a mi lado y tener diferencias, pero que las podemos llegar a un punto específico y, pues, llegar a un punto de encuentro. La mandataria regional solicitó al Gobierno Nacional la adquisición de 30 unidades de transporte que beneficiará a los habitantes del municipio. Yo introduje un proyecto para la compra de 30 autobuses, pero el presidente Maduro le ha dado autobuses al gobernador del Estado, se los ha dado al Metro de Maracaibo y se le ha olvidado que esa es una competencia municipal. Sin embargo, no me importa mientras la gente se beneficie, pero también el presidente tiene que articular el gobierno con el gobierno municipal, porque yo también soy gobierno. Trejo, además, reiteró al Gobierno Nacional y Regional su disposición para trabajar en conjunto en beneficio de los maravinos. Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña del PSUV para las elecciones del 6 de diciembre, dijo que la revolución cuenta con una alianza perfecta y exhortó a los partidos de oposición a firmar un acta para reconocer los resultados electorales. Milagro Zambrano nos cuenta. Según Jorge Rodríguez, la oposición busca sabotear y generar violencia y advirtió que el gobierno está preparado para contrarrestar cualquier acción. Y si recurren a salidas extraconstitucionales, después no estén pidiendo taima, después no estén pidiendo taima. Si es medirlo en las elecciones, en las elecciones nos mediremos y los revolcaremos. Pero si ustedes recurren a otras salidas, pues van a recibir, sin duda alguna, la respuesta del Estado venezolano y del pueblo de Venezuela que está en la calle conquistando la victoria electoral. Jorge Rodríguez dijo que la alianza perfecta logrará la victoria y alta participación en la contienda electoral del 6 de diciembre. En primer lugar, nosotros estamos esperando una alta participación en las elecciones del 6 de diciembre. Y si llega a haber abstención, no provendrán de las fuerzas de la revolución venezolana. No provendrán de las fuerzas del chavismo y de la fuerza de todos los aliados. Nosotros no vamos a quedar en triunfalismo, pero estamos convencidos de nuestra victoria. Absolutamente convencidos. Ahora bien, vamos a desplegar todas nuestras fuerzas para conseguir la mayor participación y la más esplendorosa victoria. Jorge Rodríguez aseguró que están convencidos de la victoria del 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias y manifestó que se despliegan por todo el territorio nacional para estructurar un comando de campaña amplio y unitario. En Parque Central, Milagro Zambrano, Noticiero Benevisión. El gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles, aseguró que según el último estudio de data análisis, el 70.4% de los venezolanos manifiesta su descontento con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Durante una asamblea popular realizada en el sector Valle Marín del municipio de Urdaneta, Capriles señaló que el mismo estudio indica que el 87.1% ve negativamente la situación del país debido a la crisis económica y social existente. En la misma línea, el gobernador dijo que los candidatos del PSUV a la Asamblea Nacional también registran baja popularidad, alegando que se encuentran 26 puntos por debajo de los abanderados por la oposición. Capriles mostró preocupación por la caída del precio del petróleo al considerar que empeorará la crisis de manera acelerada. El gobernador del Estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, reiteró que continuarán la lucha conjunta a través de la Operación Liberación del Pueblo para desarticular las bandas paramilitares que operan en la frontera venezolana. Arias Cárdenas indicó que fue desmantelado uno de los centros de distribución de productos regulados que eran revendidos para ser llevados como contrabando a Colombia. El primer esfuerzo es un esfuerzo de liberación, es un esfuerzo para apoyar al pueblo de la Guajira y desmontar un elemento que va a tener hacia atrás en el bachaqueo que existe en Maracaibo, en la costa oriental y que atrae como una succionadora productos de toda Venezuela. Alguien podría decir, pero por qué no más, solo 170 mil litros de gasolina. Bueno, este es un centro de rápida rotación, ahí no hay un centro de, no son grandes galpones, es un centro constituido por una suerte de viviendas pegadas una sobre otra, ranchos en algunas ocasiones y estructuras sólidas de depósitos medianos que reciben y sacan rápidamente hacia la frontera. Por eso el resultado para nosotros es muy bueno. Sobre las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, Arias Cárdenas destacó que los candidatos de la entidad asumen un gran compromiso para buscar solución a los principales problemas que afectan al pueblo venezolano. Esta campaña la tenemos que hacer en medio del combate, en medio de los ataques, resolviendo el problema, mejorando, derrotando la guerra económica y resolviendo el problema que nos manifiestan como efecto de esta guerra nuestros propios ciudadanos. El gobernador del Zulia resaltó que continúan los planes para mejorar la infraestructura y equipamiento de la red pública de salud y la vialidad del Estado. Rogelio Díaz, secretario general de COPEI en Caracas, solicitó a la nueva junta directiva de ese partido que renuncie y retire el recurso que interpuso ante el Tribunal Supremo de Justicia. Rogelio Díaz dijo que esa nueva junta le está haciendo daño al partido. Como ejemplo, dijo que antes de su designación había 27 candidatos a la Asamblea Nacional en todo el país y ahora no hay ninguno. ¿Por qué decimos salvar a COPEI? Es que hace menos de dos semanas, antes de que estos señores estuvieran al frente del partido impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, COPEI tenía 27 candidatos en todo el país. Tenemos representación política en todas las mesas electorales, las mesas políticas de la mesa de la unidad. Éramos partícipes fundamentales de la alianza unitaria y hoy, un poco más de 12 días después de que ellos fueron designados, no hay candidatos de COPEI. Rogelio Díaz también cuestionó a la nueva junta directiva por haber suspendido a 32 personas que fueron electas democráticamente por los copeianos. Ernesto Villegas, candidato a la Asamblea Nacional por el Circuito 1 de Caracas, indicó que hay un sentimiento de malestar en todos los venezolanos debido a un golpe económico impulsado por agentes económicos adversos al gobierno. Hay un golpe de Estado en marcha y este se traduce en esa manipulación arbitraria de nuestra moneda por parte de estos agentes económicos que han estado fijando una cotización artificial absolutamente alocada del Bolívar frente al dólar y que se traduce no solamente en tweets, en carcajadas de aquellos que cada vez que sube esa cotización creen que con eso están obteniendo un rédito político. No, cada vez que ese marcador artificial se dispara, pues golpea el bolsillo de la familia venezolana. Villegas aseguró que cada vez que se fija un número, un nuevo precio artificial de dólares es por razones políticas y no económicas. Se refirió a la situación interna que viven los partidos de oposición. Y en este momento, en el lado de la llamada mesa de la unidad democrática, que no sabemos si tiene mesa, pero sí sabemos que no tiene ni unidad ni es democrática, hay una pelea cuchillo. Tú ves las noticias, ahí están, no han llegado todavía ni siquiera a empezar la campaña electoral y ya se están matando entre ellos. En materia de seguridad, el candidato por el circuito 1 de Caracas sostuvo que el 87% del país respalda las OLP que se han venido realizando en todo el país. Pedro Urrieta, presidente de la nueva junta directiva de COPEI, retó a la mesa de la unidad democrática y el Partido Socialista Unido de Venezuela a que demuestren que no son irregulares sus métodos para las postulaciones de candidatos a la Asamblea Nacional. Pedro Urrieta aseguró que ambos sectores han ignorado y violado disposiciones legales en esa materia. La situación que sucede cuando en del Tamacuro y Lara, el PSUD postula a Pedro Carreño y a Carmen Meléndez respectivamente. Personas que no existen, que no conocen, que nunca en cuatro años, como señala la Constitución que debe ser, han vivido en esos estados. Yo reto a la mesa de la unidad a que haga una impugnación de lo inconstitucional. de esas postulaciones. Yo entiendo que la mesa no lo hará, porque los candidatos que ha presentado, tanto en Lara como en del Tamacuro, igualmente no han residido jamás ni en Lara ni en del Tamacuro. Pedro Urrieta ratificó que COPEI nunca se apartará del sendero de apertura y solidaridad con el pueblo. Agregó que el camino que seguirán abonando en COPEI será el de la amplitud, prudencia y consolidación de la unidad, pero nunca el de la división. El primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, reiteró el apoyo del máximo tribunal del país a las acciones emprendidas por el gobierno nacional en defensa del esequivo. Durante el foro Las verdades sobre el esequivo, el presidente de la sala penal del TSJ señaló la importancia de continuar con la campaña nacional e internacional de información sobre el tema. Yo creo que la única forma es hacer estos foros nacional e internacional para crear conciencia a esa generación que nació y creció con desconocimiento de la legítima reclamación de Venezuela sobre la Guyana esequiva. El historiador y ex rector del Consejo Nacional Electoral, Germán Yepes, consideró que las estrategias del gobierno en defensa del territorio esequivo son las correctas. Debemos mantenernos en ese esquema de paz, en la vía diplomática, en la vía de la negociación y bajo ninguna circunstancia caer en provocaciones que siempre van a buscar afectar a Venezuela por la riqueza que hay en Venezuela. Germán Yepes sostiene la importancia de la divulgación y formación sobre el tema. En Delta Macuro, autoridades de la Guardia Nacional reconocieron la labor de los periodistas de la región, entre ellos a nuestro corresponsal en el estado, Ángel Marcano. Durante la actividad, fue destacada la labor que realiza Noticiero Benevisión en Delta Macuro al difundir las informaciones de forma equilibrada y oportuna. Destacaron la importancia del trabajo que realizan los medios de comunicación plurales e independientes. Por primera vez, la Guardia Nacional del Pueblo en el estado de Delta Macuro hace entrega de un reconocimiento. Y por supuesto, nosotros, el primer medio de comunicación reconocido a nivel nacional y acá en el estado de Delta Macuro, por llevar la información objetiva y veraz, recibimos este reconocimiento. Bien, felicitaciones a nuestro compañero y que continúen los éxitos. Ahora, en materia de suceso, les contamos que un abogado de origen norteamericano fue asesinado de varias puñaladas en el interior de su apartamento, ubicado en la urbanización Lomas de San Román, aquí en Caracas. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. El ciudadano norteamericano John Pate, de 71 años, y su pareja fueron sorprendidos a las 9 de la noche de este domingo por dos delincuentes que ingresaron por una ventana del apartamento C-21, ubicado en el primer piso de las residencias Vista Real de la urbanización Lomas de San Román. Los sujetos atacaron con un puñal a Pate hasta causarle la muerte y luego agredieron a su pareja y la obligaron a entregar dinero, prendas y otros objetos de valor. Él fue sorprendido en la cocina y posteriormente lo sometieron y lo llevaron hacia el área del cuarto. ¿Qué se llevaron? Aparentemente, bueno, dinero en efectivo, alguna joya. Se presume que utilizaron un cuchillo de la propia cocina de la residencia. Los sujetos huyeron y dejaron a la mujer herida y atada en un baño. Como pudo, avisó a los vecinos quienes la trasladaron a una clínica de Caracas donde se encuentra fuera de peligro. Se conoció que John Pate era socio de un reconocido bufete de abogados y además tenía una cercana relación con la Embajada de los Estados Unidos. Se espera que en los próximos días el CICPC identifique a los asesinos que fueron grabados por las cámaras de seguridad del edificio. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Benevisión. En el Estado Zulia, al menos nueve personas murieron en diferentes hechos violentos ocurridos este fin de semana. Entre los casos, destaca el crimen que ocurrió en la concepción del municipio Jesús Enrique Lozada. Ennio González, de 42 años, fue raptado de su casa en el sector Gatorrey por ocho sujetos encapuchados, quienes presuntamente, cinco horas después, le propinaron dos disparos en la cabeza. La víctima se dedicaba a criar y vender chivos. En otro hecho registrado en el barrio Los Olivitos, del municipio Mara, fue asesinado un joven de 15 años, identificado como Franklin Junior Fernández, quien presuntamente se resistió al robo y fue herido mortalmente con un pico de botella. También en horas de la noche del domingo, Carlos Molero, de 22 años, murió al recibir dos disparos. El hecho ocurrió en el barrio El Níspero de Maracaibo. Varios sujetos, sin mediar palabra, lo asesinaron cuando llegaba a su residencia. Y en el Estado Carabobo cerró este fin de semana con 23 muertes violentas. Entre los casos se contabilizan los homicidios de dos funcionarios policiales. En el primer hecho, el efectivo se trasladaba a bordo de una motocicleta con un familiar cuando fue interceptado por delincuentes para robarlo. Se presume que trató de huir y los antisociales le dispararon para escapar con la moto propiedad de la víctima, quien fue identificado como Jefferson Israel González Arango, de 26 años de edad. En el segundo caso, resultó muerto el supervisor agregado de la policía de Huacara, Cristian Chirino, de 32 años. Se conoció que fue atacado durante una fiesta por sujetos que pretendían despojarlo de su arma de reglamento. Estaba adscrito a la brigada de vigilancia y patrullaje de Poli Huacara. Trascendió que los homicidas ya fueron capturados por las autoridades. Valencia volvió a liderar la lista como el municipio más violento con siete decesos, seguida de Huacara con cinco, Libertador con tres, Montalbán y Diego Ibarra con dos. Mientras que se contabilizó un deceso en Nahuanahua, en los Carlos Arbelo, uno en los Guayos y uno en Puerto Cabello. Un niño de tres años perdió la vida en la población de Valle de la Pascua al quedar en la línea de fuego en un enfrentamiento entre bandas, pasando así a formar parte de los cinco fallecidos durante el reciente fin de semana en el estado huárico en hechos de violencia. Eliezer Hernández tiene los detalles. El pequeño de tan solo tres años de edad jugaba en el porche de una vivienda ubicada en el sector 5 de Julio, junto a su primo de 15 años, quien además recibió una herida por arma de fuego en el brazo derecho, que ameritó su traslado al hospital Rafael Zamora Arevalo de la localidad, donde fue atendido por los galenos, quienes aseguran que se encuentra fuera de peligro. Según testigos, cerca de las 7 y 15 de la noche se escucharon las detonaciones que acabaron con la vida del infante, quien se encontraba de visita en la casa de unos familiares. Al lugar, se apersonaron las comisiones de los organismos del estado para recolectar las evidencias y dar inicio a las investigaciones. Desde el estado huárico, Eliezer Hernández, Noticiero Benevisión. En materia internacional, en Estados Unidos, la ciudad de Ferguson fue declarada en estado de emergencia debido a disturbios registrados en la localidad al cumplirse un año de la muerte del joven afroamericano Michael Brown en manos de un policía blanco. La policía del condado de San Luis decretó la medida por el riesgo potencial de daños a personas y propiedades. La decisión ocurre tras una madrugada de protestas que terminaron con un tiroteo el pasado domingo, por el cual fue acusado Tyron Harris, de 18 años. Al hecho, se le sumó el robo de al menos dos negocios de esa comunidad. En el momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, estado de excepción. País andino en alerta por temporal de vientos y lluvia. Los detalles luego de la pausa. Los venezolanos somos privilegiados con nuestra hermosa naturaleza. Amarla, respetarla, cuidarla y estar en contacto con ella nos da un sentido distinto de la vida. Cuando somos sensibles de apreciar el entorno, nos sentimos más responsables de él. Si ensuciamos solo esperando que otros limpien, contaminamos el ambiente, haciendo un daño irreversible y causando deterioro, que no solamente impacta el presente, sino también el futuro. Cuidar, amar, respetar y estar en contacto con nuestra naturaleza cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Este es un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión por Venezuela. En la ciudad de El Tigre se llevó a cabo la ornamentación de los candidatos que representarán al gran polo patriótico en los estados Anzuategui y Nueva Esparta en las próximas elecciones del 6 de diciembre. Nina Martínez nos amplía. La actividad se realizó en el gimnasio cubierto Enzo Hernández de El Tigre con la participación del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien manifestó la importancia de que los candidatos del PESUD trabajen arduamente para la victoria del próximo 6 de diciembre. Estos son los candidatos y las candidatas de la patria, pero ellos para ser diputados y diputadas de quien necesitan del pueblo. Pero les voy a decir algo, queridos hermanos, queridos hermanos candidatos y candidatas. Ustedes necesitan de ellos ahorita, lo necesitamos, pero mañana el pueblo tiene que sentirse protegido por sus diputados. Asimismo, Cabello destacó que la lucha es contra el bachaqueo y las colas en los establecimientos que forman parte de la llamada guerra económica, por lo que insó a gobernadores, alcalde y el Poder Popular a sumarse a esta lucha. Vamos a unir al pueblo a defender su alimentación, a defender a sus niños, pero no puede ser que unas mafias pagadas por la burguesía quieran quitarle la comida al pueblo. Vamos compañeros alcaldes, vamos a ponernos con el partido del frente y vamos a buscar a los bachaceros y vamos a sacarlos de la paga. Finalmente, el presidente de la Asamblea Nacional resaltó que desde la Alianza Bolivariana trabajarán para vencer la extensión en las próximas elecciones parlamentarias. Desde el Estado, Anzuategui, Nina Martínez, Noticiero Benevisión. El partido Voluntad Popular considera que el gobierno nacional no debe inhabilitar candidatos, evitando que se midan en la contienda del 6 de diciembre. En la tolda naranja creen que es necesario dar libertad al elector. Lo único que le vulneran los derechos políticos es el pueblo de Venezuela cuando no le dan la libertad de elegir libremente a quien le corresponde por derecho. Entonces el TSJ pretende, es como si jugara Caracas y Magallanes, pero entonces Magallanes hace la y no el Caracas. No, hoy no juega Abreo, hoy no juega el Guti. Juan Guaidó pide a la población cambiar los destinos del país a través del voto el próximo 6 de diciembre. En la Plaza Miranda del municipio Guanta, en el Estado de Anzuategui, se llevó a cabo la entrega de 30 millones de bolívares a través de la Oficina Nacional Antidroga a consejos comunales e instituciones de la entidad para ejecutar proyectos en los 21 municipios. El gobernador Aristóbulo Isturiz destacó que esta acción social que se desarrolla en el marco del Movimiento por la Paz y la Vida y el Plan Patria Segura favorecerá a más de 250 mil personas. Ha sido una alianza perfecta entre la Fuerza Armada Bolivariana, el pueblo organizado en el Poder Popular y las instituciones del Estado con la ONU a la cabeza. 124 proyectos con una inversión superior a los 30 millones de bolívares que hoy comienzan a desarrollar 124 comunidades. Dentro de ellas, 99 consejos comunales y 25 instituciones importantes de las comunidades. Por su parte, Irving Ascanio, presidente de la ONA, manifestó que estos recursos serán invertidos en la recuperación de espacios de cultura, educación, deporte y sano esparcimiento. Dirigentes del Movimiento al Socialismo confirmaron que postularon 328 aspirantes principales y suplentes ante el Consejo Nacional Electoral de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Para Felipe Mujica, secretario del MAS, sus candidatos representan la diversidad de opciones de todos los sectores, excluidos por la Mesa de la Unidad Democrática y el Gran Polo Patriótico. El MAS espera que el pueblo venezolano se incline por su opción política que busca convertir la Asamblea Nacional en un poder que construya soluciones y no confrontaciones. En el estado de Nueva Esparta, más de 700 toneladas de alimentos se expendieron en jornadas a cielo abierto. En los próximos días esperan la llegada de 58 containers de este rubro. Natali Rodríguez tiene la información. En la Universidad Bolivariana de Venezuela, Núcleo por la Mar, se vendieron a precios solidarios 125 mil artículos de higiene personal y 786 toneladas de alimentos, entre ellos pollo, azúcar, leche, harina de maíz y arroz. Lo que nos dice es que muy pronto nosotros vamos a estar en condiciones normales, en condiciones de bajar las colas y que los alimentos les lleguen a todos los sitios del estado bolivariano. Nos aparta con los planes que tenemos. El mandatario regional aseguró que para el mes de diciembre esperan total normalidad en la distribución de alimentos. El gobernador anunció la creación de dos hipermercados, uno en el municipio de Marcano y otro en Mariño, a fin de acercar los alimentos a las comunidades. Natali Rodríguez, Noticiero, Benevisión. La Federación de Trabajadores URT del Estado Sucre alertó sobre los altos precios en los uniformes y útiles escolares. Señalan que en los últimos días se ha registrado un incremento de más del 100%. La organización señaló que el salario que reciben no cubre en su totalidad la compra de útiles y uniformes para el próximo año escolar. Consideran que el aumento excesivo de estos rubros se debe a la devaluación de la moneda y la especulación. Los trabajadores hacen un llamado a las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias para que se garantice que los precios de los artículos escolares sean más accesibles. Bien amigos, hacemos una nueva pausa. Al regreso, extraña especie. Espécimen poco visto apareció en las costas del mar Índico. A la vuelta, todos los detalles. Bien, continuamos. Efectivos de Poli Táchira detuvieron a tres presuntos narcotraficantes cuando adaptaban la parte trasera de un camión de carga para esconder 304 panelas de supermarihuana. El director de Poli Táchira, Miguel Arias, informó que el procedimiento se efectuó en el municipio Libertador de la entidad andina cuando los tres sujetos fueron sorprendidos mientras realizaban modificaciones a un camión Cava 750 para acumular, camuflar la droga. Fueron ubicados en una casa en la vía principal de Capacho en dirección hacia el Paso Andino. Los detenidos son una dama y dos caballeros, en los cuales el caballero se encontraba en la parte donde está la vivienda en común. Tiene 21 años de edad y los otros son de 29 años y 44 años respectivamente. El Ministerio Público comisionó a la fiscal cuarta del área metropolitana de Caracas para que dirija la investigación sobre la muerte del estadounidense John Ralston Pate quien fue hallado sin vida dentro de su residencia ubicada en la urbanización Lomas de San Román, Estado Miranda. La fiscal asignada coordina las actuaciones que realizan los funcionarios del 6CPC entre las que se encuentran la inspección técnica del sitio del suceso así como la recolección de evidencias de interés criminalístico. De acuerdo con la investigación preliminar, familiares de la víctima recibieron una llamada en la que les informaron que Pate y su esposa estaban gravemente heridos. La situación fue notificada a las autoridades, por lo que funcionarios del 6CPC acudieron al lugar donde encontraron al estadounidense sin signos vitales y a su pareja lesionada. Para Gabriela Chacón, presidenta de la Fundación Forjando Futuro, es importante que los padres junto a especialistas orienten a los jóvenes sobre las consecuencias del consumo de sustancias tóxicas. Nosotros aquí en la Fundación Forjando Futuro manejamos que es interesante que nos sentemos en mesas de trabajo y entre todos los orientadores, los profesionales y nosotros como padres y representantes asumamos la realidad de este pequeño joven que lo tenemos en una pequeña confusión. Atendemos casos que han entrado en el consumo de droga, que son a veces adolescentes, a veces púberes, y prevenimos a los niños de 5 a 12 años. De inmediato revisamos lo que pasa en el mundo. En Chile, el gobierno de esa nación decretó el estado de excepción constitucional de emergencia para las ciudades de Antofagasta y Tocopilla, debido al temporal de vientos y lluvias que afectan al norte del estado sudamericano. Hasta los momentos, al menos 6 personas han perecido y 800 han sido evacuadas durante la urgencia que transcurre desde hace dos días en 10 regiones de ese territorio. La presidenta Michelle Bachelet viajó a la zona perjudicada por el fenómeno a fin de verificar la dimensión de los daños y disponer las primeras medidas para afrontar la situación. En Birmania, casi un millón de personas han sido afectadas por las inundaciones que azotan a la llamada República de Myanmar. El número de muertes ya supera un centenar debido a las lluvias monzónicas que caen desde el mes pasado. En Estambul, Turquía, dos mujeres vinculadas a un grupo terrorista abrieron fuego contra la embajada de Estados Unidos en esa capital, mientras que otro hizo estallar un coche bomba frente a una comisaría. Al menos nueve personas fallecieron en los atentados. El gobierno de Malasia anunció que enviará un equipo de expertos al archipiélago de las Maldivas para determinar si otros restos hallados en ese país insular corresponden al avión de Malasia Airlines desaparecido hace más de un año. Finalizamos en Australia, donde una singular ballena blanca fue captada en las aguas de esa nación oceánica de la especie bautizada por nativos como Migalú. Solo se conocen tres ejemplares en todo el mundo. Bien, y con esta información vamos a hacer una pausa y al regreso. El carrito azul. Cantautor venezolano de regreso con un nuevo sencillo. Los detalles luego de la pausa. Noticiero Benevisión está presente en la tierra del sol amada, de la gaita, del petróleo y el fervor por nuestra virgen de Chiquinquirá. Desde el estado Zulia, Fabiola Yaquinto para Venezuela y el mundo. Amigos, muy buenas noches para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos contándoles que Ricardo Montraner estrenó su nuevo video Se desesperaba el carrito azul. El cantautor venezolano y su misquera Sony Music lanzaron el tercer sencillo de su álbum Agradecido. Esta bachata ya ocupa los primeros lugares en la radio en Argentina, Colombia, Centroamérica, Puerto Rico, México y Estados Unidos. Su directora general, Marlene Rodríguez, comentó que es la primera vez que Montaner hace un video entero animado. Y nuestra querida Chiquinquirá Delgado se graduó en la Universidad de Colombia. La venezolana realizó un curso intensivo de inglés y sumó un éxito más a su carrera como presentadora, modelo y actriz. Chiqui publicó en su perfil de Instagram varias fotos donde muestra a sus compañeros y los paisajes de la universidad. Y Lady Gaga vuelve a causar revuelo con su aparición en el último comercial de Chiseido. En esta oportunidad, la reconocida marca de cosméticos presentó su campaña Be Yourself, donde Gaga, además de mostrarnos cinco vestidos diferentes, también compartió con su perrita Asia. La cantante invita a todas las chicas del país nifón a lucir su belleza como quiera. El pasado domingo, Juanes cumplió 43 años y lo celebró durante uno de sus conciertos en la gira Loco de Amor Tour. El reconocido cantante estuvo muy activo por sus redes sociales y quiso compartir con sus fanáticos un video muy emotivo justo a las 12 durante la presentación en Saratoga, Estados Unidos. Igualmente agradeció vía Twitter diciendo, leyendo sus mensajes no hay mejor regalo que su cariño. Andamos por el camino, siguiendo solo el horizonte, llevo en mis ojos melancolía. Así llegamos una vez más al final, yo soy Federica Guzmán, dulces sueños para todos y nos vemos mañana en la mañana aquí en Estrenos y Estrellas. Gracias Federica, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Al regreso, gran expectativa. Fichaje más caro de club inglés es para un criollo. Los detalles al regreso en los deportes. Noticiero Venevisión está presente en la tierra del agua. Cuna del Guarao, del Galerón, del Petróleo, del Fervor a la Virgen del Valle, Patrona de Oriente, donde agua, sol y selva se confunden. Desde el estado de Taamacuro, Ángel Marcano, para Venezuela y el mundo. Para la niña Liz Obregón se requiere con carácter de urgencia los siguientes medicamentos que ve en pantalla. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse con los siguientes números telefónicos. 0414-231-2418 y 0424-120-8159. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión por Venezuela. La verdad que es muy contento de estar aquí. Una nueva oportunidad en mi carrera. Muy ansioso de estar ya con los compañeros, de jugar. Un club histórico de Inglaterra, que es un equipo ganador y aparte lo que me ha hecho venir hasta aquí es que han mostrado mucho interés en mí. Bueno, pero precisamente el nuevo equipo José Saromón Rondón debutó este lunes en la temporada 2015-2016 de la Liga Premier y lo hizo con una derrota. Tres goles por cero perdió ante el Manchester City. Dos tantos de Yaya Touré y otro de Vincent Kompany sellaron el triunfo del City. Bueno, este martes el FC Barcelona y el Sevilla se enfrentarán por la Supercopa de Europa. La ciudad de Tiflis, en Georgia, recibirá la tercera final en la que se juega fuera de Mónaco y la segunda entre ambos clubes. En el año 2006, el conjunto andaluz vinció al equipo azulgrana tres goles por cero, mientras que el año pasado el Real Madrid superará el Sevilla dos por cero. El Barça buscará su quinta Supercopa Europea para igualar el récord del Milan, mientras que el Sevilla tiene un trofeo en sus vitrinas. Pasamos ahora al béisbol de las Grandes Ligas porque Aviseíl García la votó por partida doble. Carlos González y Franklin Gutiérrez también honronearon. Una jornada en la que debutó José Peraza en el béisbol de la Gran Carpa. Nos vamos a las imágenes, Angelinos, ante Medias Blancas, cuarto episodio. Y ahí está Aviseíl García conectando cuadrangular por el jardín izquierdo, décimo a la cerca de la campaña para el Dianaco. El sexto episodio con dos a bordo y nuevamente Aviseíl García que despacha un batazo de cuatro esquinas, esta vez por la derecha. Y para comandar así la victoria de los Medias Blancas sobre los Angelinos, Aviseíl García se fue de 4-2 con par de bolas cercas, cuatro remolcadas y dos anotadas. Rocky Santemets, cuarto inning y Carlos González que la saca de línea con un corredor en circulación. Cuadrangular 25 en la campaña para el Zuliano, el tercer en dos días. González se fue de 4-1 con un par de remolcadas y una anotada, pero no puede evitar la caída de Colorado ante Nueva York, cuatro carreras a por dos. Orioles ante Marinero, segunda entrada y Franklin Gutiérrez, aquí lo tenemos conectando este bola cerca por el left field en el Seicot Field. A esta hora Baltimore está venciendo a Seattle dos carreras por una altura el quinto episodio. Pasamos a la nota de los Juegos para Panamericanos, porque la delegación venezolana asumió este lunes 7 preseas, 5 fueron de bronce, una de plata y una de oro. La primera medalla adorada para Venezuela la consiguió Edson Gómez en el tenis de mesa individual masculino clase 4, mientras que en la clase 4 femenina Joledi Fernández alcanzó un bronce. La natación aportó un par de medallas del mismo metal, gracias a Jesús Vera en los 100 metros de espalda y a Belquise Mota en los 100 metros pecho. El atletismo añadió 5 preseas más. A Medallero Criollo, dos de plata, gracias a Danielo Hernández en el lanzamiento de bala. Luis Paiva en los 1.500 metros de 20 y otras 3 preseas de bronce, gracias a Juan Valladares en los 5.000 metros de 54, José Méndez en el salto largo 338 y Jovito Gutiérrez en los 1.500 metros de 20. Bien, y con esto ponemos punto final en la información deportiva, hablemos con ustedes. Bien, muchísimas gracias a Jesús Marín por esa información. Así ponemos punto final, recuerden Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden. Gracias a Jesús Marín por esa información.